Y sobre este tema de las circunscripciones especiales, gran controversia generó esta carta del ministro del Interior, Guillermo Rivera, al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. En el escrito solicita al Senado declarar aprobada la ley de circunscripciones especiales, por cuanto el quórum original de 102 se redujo a 99 por la ausencia de tres senadores investigados. Asegura que el resultado de la votación por el sí, 50 votos, por el no, 7 votos, es suficiente. Abro comillas, este resultado muestra que el informe ha sido aprobado de conformidad con las siguientes consideraciones, cierro comillas. En respuesta, el presidente del Senado acusó recibo de esta y aseguró que estudiará la solicitud y ofreció las garantías constitucionales y jurídicas.